V mayúscula ING Bueno Bebé ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Ya sabes que estoy trabajando Quiero hablar contigo ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo, por favor Dame una oportunidad Si quieres nos vemos en algún lugar público Solamente quiero hablar contigo Quiero verte por última vez, por favor Va, te veo ahorita En los chinos, en la 39 No, 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 no La ciudad de Bogotá Mi amor, Anuar, desperta, mira tus videos papi, mira tus propas papi. Tranquilo mi amor, tranquilo, tranquilo, no mira tengo tu sorpresa que me despreciaste, mira tu madre, tu madre, no te gusta, no, no mames, mira, por qué, pinche loca que pedo wey, no mames, es lo que te gusta, no mames, por qué estamos, no mames, por qué estamos aquí. Música 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 Hoy extraño a Anuar, al que era diferente, o al excéntrico que a ti te avergonzaba con la gente, yo también extraño ciertas partes de mi, pero si en algo cambié, puta fue gracias a ti. Música 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 Yo ya no te extraño a ti, a veces extraño el tiempo que contigo yo perdí Extraño lo que te di y debía poner en mí Tiempo, amor, dedicación para ser mejor MC Hoy extraño al que siempre buscaba nuestro plan Ya no soy el puto enfermo que siempre quería coger Pues ahora extraña amor los orgasmos que tuviste Extraña todo eso que conmigo tú viviste Para ti fueron defectos lo que hoy llamas virtudes Esta última rima espero a comprender te ayude Extraña al Anuar Mal, al MC que conquistaste Anuar Martínez Sánchez ni siquiera lo topaste Anuar Martínez Sánchez ni siquiera lo topaste